¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrovia, soy reportero de Contrapunto Noticias y esta es mi videocolumna llamada Estatus Policiaco. Ahora resulta que en Cancún circulan todos los días 371 patrullas de la policía preventiva y hay poco más de 1800 policías operativos en tres turnos, aunque en realidad sean dos turnos de 12 horas, pero ni siquiera eso saben y es que apenas el lunes compareció ante el Congreso del Estado el oficial mayor del Ayuntamiento de Benito Juárez, Héctor José Contreras Mercader, para explicar el tema de la adquisición de los 122 vehículos, en su mayoría patrullas, que se rentaron al inicio de la administración y que ha generado mucha polémica, primero, por la manera en la que se rentaron y segundo, porque no se han visto por ningún lado. A lo largo de dos horas de preguntas y respuestas, entre lo poco rescatable de la comparecencia, dijo que se recibieron 209 unidades de la pasada administración, además de las 122 que se rentaron, pero recientemente el propio secretario de Seguridad Pública de Cancún, Darwin Puc Acosta, dijo que solo tenían 40 patrullas, además de las 40 que les entregó el gobierno del Estado hace algunas semanas, lo que daba un total de 80. Entonces, esas cifras de las que les heredaron, más las que rentaron, ¿en dónde quedaron? ¿En dónde están esas patrullas que tanta falta le hacen a Benito Juárez para la prevención de los delitos? ¿Quién sabe? Contreras Mercader explicó que 48 unidades causaron baja por diversas causas, pero aseguró que el resto estaban en buenas condiciones y funcionando. También fue cuestionado sobre el número de policías de ese universo de más de 1,800 que dice tienen, ¿cuántos elementos operativos realmente siguen laburando? Porque se sabe que más de 150 han causado baja, otros han renunciado, ¿y cuántos elementos se encuentran comisionados en otros lugares, ya sea como policías auxiliares o como guardias de seguridad, información que no logró contestar? Benito Juárez históricamente ha sido el municipio de Quintana Roo con mayor incidencia delictiva, evidentemente porque es el más poblado, pero en este 2017 esa incidencia se incrementó de manera alarmante precisamente por la falta de patrullas y policías. ¿Cuál es el motivo entonces de seguir mintiendo con relación a la cantidad de patrullas y policías? Lo desconozco, pero todos sabemos que la realidad del municipio es otra y hasta que las autoridades dejen de creer en sus propias mentiras y se pongan a trabajar en serio, la situación no va a mejorar para desgracia de todos y más hablando de la presencia del crimen organizado, aunque no sea competencia directa de las policías municipales. Y es que de acuerdo con un documento oficial, el gobierno de Quintana Roo reconoce la existencia de un cártel de Cancún basado en información de Lantia, consultores aseguran que los grupos del crimen organizado de alcance nacional tienen presencia limitada en el estado, por lo cual se han creado grupos locales, particularmente en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Otompe Blanco, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto, donde encuentran redituables mercados como el narcomenudeo, la trata y el tráfico de personas o la piratería. Se explica que el cártel del Pacífico y el de Jalisco Nueva Generación operan en los municipios de Benito Juárez y Otompeo Blanco, aunque tienen presencia reducida en otros municipios de la entidad. Si bien se desconoce la cantidad de integrantes que tiene cada célula criminal, ha quedado claro que su fuerza es infinitamente superior a las 371 patrullas y 1.800 policías preventivos, si es que los hay, y podemos sumar a la policía ministerial y a la estatal, y aún así seguramente la ventaja, quizá no en hombres, pero sí en armamento de estas células, es mayor, porque también sabemos que la PGR o la Policía Federal raras veces participan en el combate al crimen organizado. Por cierto, que el presidente municipal, Remberto Estrada, anunció apenas la instalación de una base de la policía militar en Cancún, lo que servirá, dijo, para contrarrestar la percepción de inseguridad y disminuir los índices delictivos, aunque sinceramente no creo que esta sea la solución. Hasta la próxima.